Tras la polémica generada algunos días por los vecinos de Santo Domingo, donde protestaron contra la cooperativa de agua potable Copagua, por la mala calidad que según ellos recibían el agua en sus hogares, el mal olor estuvo presente por varias semanas y el temor por contraer a raíz de esto algunas enfermedades. Pero tras estar en conocimiento de esta situación y sabiendo las razones a las que se debería este problema, Copagua lo solucionó, pero asegura que en ningún momento se entregó agua que no fuera potable. Lo que es importante recalcar es que el agua provista por Copagua desde siempre y en todo instante, a pesar de que hubo esos problemas de olor y sabor por fuerza mayor, siempre ha sido potable y así ha sido certificado por la autoridad de salud, que hizo una inspección en días pasados y ha tomado numerosas muestras, dando todo un resultado negativo en cuanto a contenido de cualquier materia extraña o al agua potable. Así que puede asegurarle a la población con toda tranquilidad, consuman el agua, porque no tiene ningún riesgo para su salud. De visita en la planta de tratamiento Copagua pudimos ver el proceso del agua proveniente del río y finalizado el tratamiento completo, su purificación, una vez ya potable, también pudimos beber, comprobando que el agua ya se encuentra en perfectas condiciones. El problema habría sucedido a raíz de la baja del río, debido a la sequía que ha afectado la zona, provocando la entrada del mar al cauce, lo cual fue detenido con la construcción de un dique. Nosotros empezamos a hacer un dique bastante grande, que ustedes lo pueden ver al cruzar el puente, que permite contener el agua de mar y lograr captación de agua dulce de río y con eso satisfacer las necesidades de la población. Este procedimiento se está llevando a cabo desde esa fecha y hasta ahora y no hemos tenido ningún otro problema, ni dolor ni desagüero. A raíz de los reclamos de la ciudadanía y del permanente autocontrol que se realiza, dicen en la planta, la Secretaría Regional de Salud de Valparaíso, la inspección realizada con fecha 22 de enero del 2011, señala que los análisis bacteriológicos de noviembre y diciembre del 2010 están conformes a la normativa, meses donde se habría originado el mal olor en el suministro de los hogares. El gerente de Copagua asegura que la cooperativa siempre ha entregado agua de calidad y lo seguirán haciendo, y espera en que una situación vivida como la anterior ojalá no se repita. El día sábado 14 hubo un problema de suspensión de servicio, y esa suspensión de servicio lo hicimos justamente para prevenir que ingresara agua salada al sistema de distribución. Así que hoy día ya tenemos todos los sistemas bajo control y podemos asegurar de que el agua cumple con todas las normativas vigentes. Es de esperar que la ciudadanía esté conforme, no debería haber generado este problema urgencias médicas según los análisis realizados y que de una vez en sus hogares la gente esté bebiendo el agua con tranquilidad.